Son aquí pensando sin dejar de reavivar Las huellas que han impreso en mí el amor y la amistad El corazón de cada cual unido a su razón Más los destinos y la edad quebraron nuestra unión Recuerdo que solían tener tiempo para andar De que el amor era quizás la lengua universal De como el hombre era incapaz de conseguir prever Lo que la vida y el mudar harían luego de él Puedo ver sin querer la piel de una mujer Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel En su cuerpo encontré la razón de vivir Y en su boca el amor la razón de existir Más los amigos y ella no volvieron nunca más No los recuerdo hasta que el sol comienza a descender En un instante puedo ver con toda claridad En un lienzo de un amigo sin mujer Puedo ver sin querer la piel de una mujer Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel En su cuerpo encontré la razón de vivir Y en su boca el amor la razón de existir Puedo ver sin querer la piel de una mujer Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel En su cuerpo encontré la razón de vivir Y en su boca el amor la razón de existir Puedo hablar de sus ojos de brasa y de miel Más la cual aquí dice que la piel de una mujer